El signo de escorpio. La influencia del planeta Júpiter es cada 12 años. La última vez que Júpiter visitó a los escorpianos también era año del perro. Estamos en año de perro de tierra. Cada 12 años hay un paso planetario jupiteriano. Y puede coincidir o no con el año chino, porque en realidad la órbita jupiteriana no tiene 12 años exactos. Son 12 años y algunos meses. Este caso de que tenemos un año del perro anterior y un año del perro actual, habla de un cierre de un ciclo. ¿Qué hacías tú hace 12 años? Escorpio, si eres muy jovencito, a lo mejor no habías nacido. Adolescente menor de 12 años no había nacido. Pero todos los demás deberían fijarse qué hacían hace 12 años y trazar hoy mismo un plan para los siguientes 12. Dicen que los perros vienen en manada y Júpiter es un planeta que todo lo multiplica. Así que multiplica tus ideas, multiplica tus opciones, multiplica tus relaciones, amado escorpio, si eso es lo que quieres hacer.